El 14 de marzo celebramos el día Pi. Este año se celebra un día Pi especial, pues se aproximará a Pi con cuatro decimales, 3.1416. El físico Larry Shaw lo bautizó así por ser el día 3.14. El número Pi es el cociente entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. También es un día especial porque coincide con el nacimiento de Albert Einstein. ¿Pero qué es Pi? Pi es un número irracional que se ha estudiado a lo largo de la historia de la humanidad gracias a la relación que tiene con los círculos, esferas y muchos otros fenómenos que nos rodean. Este 14 de marzo no se te olvide festejar a Pi.